Eh, espera, está... ¿Quieres decir muerto? Sí, probablemente. Está en el frío vacío espacial. No sé por qué no ha explotado. ¡Está aguantando la respiración! En realidad, eso solo explicaría por qué no se ha ahogado, pero no por qué no ha explotado. ¿Qué os parece? ¡Sigue vivo! No sé cómo es posible, pero a lo menos... ¿Eh? ¿Dónde ha ido? ¡Ah, aquí está! Milo, ¿estás bien? ¿Cómo has...? ¿Qué pasa, chico? ¡Qué demonios! Usme a el espacio exterior. Tranquilo, ya puedes respirar. ¿Qué le has hecho a Milo, monstruo alienígena? Encantado de conocerte. ¡Eh, suéltalo! Encantado de conocerte a ti también. Perdón, ¿no es así como se saludan los terrícolas? ¿Qué es esa horrible abominación? Dijo el pulpo espacial parlante. De acuerdo, pulpito, escúpelo. ¿Dónde está nuestro amigo? ¡Es nuestra cena! ¿Qué? Perdón, mi traductor estaba en modo cenas de otros mundos. ¿Por qué será el modo por defecto? Lo que quería decir es que es nuestro campeón. Entonces, ¿por qué flotas por el espacio con sus mismas pintas? La nave sufrió una apertura y me arrastró al exterior. Somos inmunes al vacío del espacio si mantenemos la respiración y nuestra forma. Milo fue al último que toqué y me convertí en él. Queremos saber dónde está Milo ya. Las cápsulas de escape volverán a nuestro planeta, así que Milo podría dirigirse a... Eso. ¿Eso? ¿Qué es eso? Nunca decimos su nombre. ¿Por qué es terrorífico? No, porque no lo sabemos. Algunos la llaman la esfera de calamidad. Pero ¿eso es su nombre o más bien una descripción? Aún así, es terrible. ¿Y Milo va hacia allí ahora mismo? Tranquilos, no está solo. Hola, chicos. He traído nachos para compensar que os abandonara.